Yo quiero hacer una aclaración porque me parece que, bueno, la verdad no hay calificativo para la situación que estamos viviendo porque el lunes pasado cuando acompañaba a Movimientos Sociales y parte de la comunidad de Luján nos presentamos en el Consejo Liberante, se conformaron en comisión y nos dieron la palabra, por unanimidad fue votada esta sesión. Por supuesto los firmantes son los concejales que están acá presentes, pero todos levantaron la mano, no es que en su momento el oficialismo presentó una postura contraria, dio lo que es para que funcionemos en nuestro ámbito de trabajo que es este, la Valle 750. Así que la verdad que digo, no deja de ser triste, lamentable, pero no para nosotros, sino para ellos, ¿no? Y la última es como una sacada de careta que para los que tenían dudas hoy está más claro que nunca. Aparte comentarles que el sonido con el que estamos hablando, acá que hay autoridades del Consejo Liberante, hablo de carácter administrativo, compañeros de trabajo, empleados municipales que cumplen las funciones en secretarías, el sonido ha sido puesto por nosotros. Cuando el Consejo se constituye para hacer una sesión en el Cabildo o en el Museo de Complejo Museográfico, tienen las bancas, tienen sonido, cuentan con agua mineral, están sentaditos cómodamente, pero acá ni eso hemos tenido, si nosotros no teníamos el sonido, los compañeros no tenían cómo hablar. Ven a nosotros que damos una expresión viva de esa situación. Contarles también que, dado la inclemencia del tiempo, con previa anticipación empecé a comunicarme al Consejo Liberante para pedirles por favor que revieran la situación de que nos dejaran sesionar en el Consejo Liberante, si bien había ya un decreto de convocatoria para que se hiciera Canavalle 750. Tuve la oportunidad de comunicarme con el presidente del Consejo Liberante, el doctor Fernando Cassette. Al que lamento profundamente, seguramente un día lluvia la línea telefónica se anda muy mal, pero bueno, logramos hablar. Me presento, empieza a haber una interferencia en el teléfono y increíblemente se cortó la conversación. A partir de ahí, teléfono apagado de todos los concejales de la oposición. Así que lo que decía el concejal Jurina, que estuvieron sesionando, en donde seguramente se tuvieron tomado el tiempo para ir a almorzar, hoy nos encontramos que a la tarde, para estar en una sesión, que por supuesto lo saca de su lugar cómodo, lo saca de la banca en donde se sienten resguardados, lo traemos a un lugar en la calle en donde está el pueblo. No están acostumbrados, lamentablemente. Pero para nosotros nos deja hacer una fiesta, que es la situación lamentable que estamos viviendo. Así que agradecemos la presencia de todos los concejales de la oposición. Creo que no me equivoco, están todos bien. Y nada, a mí me gustaría... Me parece que esto me deja hacer con un cabildo abierto, ¿no? Con una gran movilización en donde todos tenemos la posibilidad de expresarnos porque es de público conocimiento que la Agencia Nacional de Incapacidad, un organismo inventado, creado por la gestión macrista últimamente en el septiembre del año pasado, ha despedido el lunes pasado en un megaoperativo con la Policía Federal, Carlos y Grandes, a 70 compañeros de todo el país sin ningún motivo alguno y todos nosotros con un promedio de 15 años de antigüedad. Si eso no es violencia institucional, no es cada violencia institucional, ¿no? De más decirles que quien firmó el telegrama, y no me canso de reiterarlo, es un personaje muy joven, militante del PRO de 27 años de edad, el señor Javier Ureta Sáez Peña, que el día 13 firmó los telegramas nuestros, se pidió licencia por vacaciones, se encuentra en Las Vegas, dejó firmada su renuncia y fue premiado como una beca en Estados Unidos. Así que, bueno, si eso no es un hecho repudiable, es lo que nos toca a los trabajadores hoy en día, que indigna sin duda. En estos días, es de público conocimiento que hemos tenido jornada, porque en la sesión del lunes pasado, dijimos que íbamos a intentar visibilizar nuestro conflicto. Somos cuatro compañeros despedidos en Luján, 70 a nivel nacional, pero digo, bueno, ¿cómo hacemos ruido? Nos planteamos los compañeros de asamblea, ¿cómo visibilizamos esto? Y tuvimos toda una semana de jornada variada, en donde gracias al aporte de los presentes, vecinos de Luján, amigos de toda la vida, se han podido viralizar todo lo que hemos hecho. Así que, hasta un almuerzo, una vía pública, talleres públicos, la actividad que llevamos a lo cotidiano, un paro general que hubo de ante nacional, decretado el día martes, con paro activo explicando a la gente por qué no atendíamos. Y bueno, por ahí es reiterar mucho, pero la problemática más compleja que estamos viviendo es que los despedidos, somos cuatro compañeros, de los cuales tres somos trabajadores sociales, las únicas tres trabajadores sociales de este organismo, y sin desmerecer el trabajo de los 11 compañeros administrativos que trabajan con nosotros, la función de ellos casi no tiene sentido porque es condición sin ecuador que exista el informe socioambiental para que un trámite de pensión sea iniciado y siga su curso, su trámite. Estamos hablando de una población que padece problemáticas de salud complejas, crónicas, que le impide acceder al mercado formal del trabajo y que los impide, le impide llevar una vida digna en lo cotidiano. Si eso no es vulneración de derechos, que acá hay muchas colegas, independientemente del común de la gente que lo entiende y lo vive a diario, la vulneración de derechos es donde están. Quiero agradecer la presencia a los señores concejales y decirles que no me voy a cansar de explicar esto, porque yo todos los días estoy acá y les explico a todos los que vienen cómo hacer su trámite, dónde ir por todo lo que necesitan y gente que además de ser gente en situación de vulnerabilidad extrema están enfermos. Eso tienen que entender, tienen que entender la población y los otros señores concejales que yo creí que me entendieron, porque esto mismo que les estoy diciendo a ustedes ahora, se los dije el día miércoles y me miraban a la cara y yo creí que me entendían lo que les estaba diciendo, pero se ve que voy a tener que cambiar y adaptarme al universo de significados de los señores concejales que hoy no vinieron, porque evidentemente no se solidarizan con nosotros. Nosotros lo que necesitamos es que nos apoyen, que no se cierre este centro de atención, porque en este centro de atención no solamente se atiende la población de Luján, atendemos 7 municipios que evidentemente aquí acompañen los de esos municipios que nos están haciendo el aguante, vinieron a apoyarnos. Entonces, es nuestro perro que la verdad que nos defiende más que los concejales oficialistas que hoy. Esta es una política pública que tiene que continuar, porque no estamos hablando de un plan social que podemos discutir si la persona puede trabajar o no. En este no pueden trabajar. Esto tienen que entender. No son todos discapacitados, con lo cual no pueden todos tener el certificado único de discapacidad, que es lo que se va a empezar a exigir y es lo que se está exigiendo en este momento. Hay personas que tienen enfermedades, que constituyen una invalidez, una incapacidad laboral, no pueden trabajar. Hay gente con una presión alta que no pueden, hipertensión arterial, que no pueden estar parados como estoy parada yo acá hoy, hablando con ustedes. Yo lo puedo hacer, otro no. Yo en este momento estoy con una operación de hace dos meses en este brazo, tengo una placa y nueve tornillos. Y le pedí una alta temprana para poder venir a trabajar porque tenía miedo que me echen. Esta es la realidad. Yo trabajo en esta situación desde hace once años en este trabajo, con todo mi corazón. Le puse todo lo que pude con todas las falencias físicas que yo tengo y la edad que tengo. Tengo 60 años y no me puedo jubilar porque no tengo todos los aportes, porque tuve que trabajar en forma precarizada. Como estoy haciéndolo ahora, porque estoy con un contrato que dejaron sin validez porque estamos en una planta transitoria. Todos los años nosotros a fin de año con el corazón en la boca esperando a ver si firmamos o no el contrato, si podíamos seguir con el trabajo que le brindamos a la gente. No solamente hacemos las pensiones, nosotros los ayudamos en todo lo que necesitan. Los orientamos para que hagan una curatela, que vayan a una defensoría por temas de violencia intrafamiliar, porque si necesitan un medicamento y profe que no existe, lamentablemente, y está derivado de nuestra pensión, e incluir salud, que es lo que se llama ahora, pero es un programa federal de salud que los tiene cautivos porque en el hospital no le quieren dar la medicación porque tienen esto que figura en el Codem como una obra social. El Codem es el registro que tiene ANSES y que se utiliza para las obras sociales. Todo esto que yo les informo no me voy a cansar de explicarlo. Así que si los señores concejales oficialistas y ustedes se lo transmiten, quieren que se lo vuelva a explicar, voy a volver a ir, voy a ir el martes, voy a ir todos con mis compañeros todos los días que haga falta. Gracias. 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 Gracias.